¿Qué tal? Bienvenidos a Retos y Desafíos. La bicicleta que en sus inicios era un objeto para la dirección de las personas, en la actualidad se ha convertido en uno de los principales medios de transporte en distancias cortas. Hoy en Retos y Desafíos hablaremos de Ciclomatrix, un chaleco señalizador que busca ayudar al ciclista en su andar por la ciudad de una manera más cómoda y segura. Se puede desarrollar con los conocimientos que nosotros adquirimos, podemos desarrollar muchos tipos de proyectos, pueden ser de ámbito mecánico o electrónico, incluso de cómputo, también de programación. Ustedes solicitaron ayuda económica y hubo gente que les aportó para el desarrollo de este proyecto. Sí, hubo bastante gente que nos apoyó, les agradecemos de hecho que hayan creído en nuestro proyecto, lo seguimos trabajando. Que son comúnmente como si fuera un automóvil o como si fuera una motocicleta. Ajá, sí, son las que se reconocen fácilmente desde lejos. ¿Y cómo lo manejas este dispositivo? Este tiene un control inalámbrico, tiene un alcance de hasta 15 metros.